Mientras tanto, un comentario sobre Donald Trump, emitido por el Papa Francisco a su regreso a Roma, desató una fuerte reacción por parte del magnate estadounidense. Julie Ferrer se va ahora en vivo con los detalles y nos amplía. Adelante, Julie, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela. Así es, el Papa Francisco cuestionó los valores cristianos de Trump por la forma como maneja el tema de los inmigrantes indocumentados mexicanos. Pero, por supuesto, la réplica del precandidato republicano no se hizo esperar. El multimillonario aprovechó la ocasión para ofrecer sus razones al Papa de por qué él sería la mejor opción a la presidencia. A bordo del avión papal rumbo al Vaticano, el pontífice sugirió en italiano que el precandidato republicano Donald Trump no es cristiano debido a su posición contra los inmigrantes. Una persona que solo piensa en construir muros donde sea y no en construir puentes no es cristiana. Eso no está en el evangelio, dijo en pleno vuelo, luego de ser consultado por reporteros sobre las amenazas de Trump de construir un muro más grande entre Estados Unidos y México si se convierte en presidente. Al final del comentario, el pontífice aclaró que no pretendía, con su opinión, aconsejar a los católicos estadounidenses si votar o no por Trump. En cuanto se enteró, en Chihuahua Island, Carolina del Sur, Trump dijo estar sorprendido por los comentarios del Papa, pero de inmediato aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje al Santo Padre. Si el Vaticano o eso fuese atacado por el Estado Islámico y sabemos que esa sería un trofeo para ISIS, les prometo que el Papa desearía y rezaría que Donald Trump fuese presidente porque esto no ocurriría conmigo. Trump aprovechó para resaltar sus propios valores cristianos. Estoy orgulloso de ser cristiano y como presidente no permitiré que se ataque o se debilite constantemente al cristianismo como lo hace el actual presidente. Ningún líder, especialmente si es un líder religioso, tiene derecho a cuestionar la fe o la religión de otro, especialmente cuando le proporcionan información falsa. Indignado, Trump agregó que el gobierno mexicano debería estar avergonzado de utilizar al Papa para ese fin. Bueno, está por verse si estos últimos comentarios del Papa Francisco tendrán alguna repercusión en la popularidad de Trump. Por otra parte, en ese mismo vuelo, el Papa también comentó en relación a la amenaza del virus del Zika que las mujeres podrían protegerse con anticonceptivos artificiales porque hay una diferencia moral entre abortar un feto y prevenir un embarazo. Así que comentarios fuertes en ese vuelo, Pamela. Y otro comentario que está dando mucho de clara en las redes sociales. Gracias, Julie, por esa información.